Bienvenidas a un nuevo video a su canal Cocina y Cupones con Cristina, mis hermosas cuponeras. Pues como saben, estoy adentro de la tienda de Dólar General. Ando chequeando precios ya que todo está con 25 centavos de dólar, ¿verdad? Ese es el precio que tiene ahorita los dulces, la decoración navideña. Este, yo estoy chequeando precios con la cajera ahorita. Ella se sorprendió porque no le llegaba ningún correo diciéndole que todo esto iba a estar por 25 centavos de dólar. Este, yo ya compré algunas cosas navideñas de las que estuve encontrando aquí. Pero también les quiero pasar la información que los chocolates, los dulces y todas estas cosas están por 25 centavos de dólar. Las casitas de jengibre, yo encontré dos, yo me las estoy llevando y estas están por 25 centavos de dólar. Recuerden de chequearle la fecha de vencimiento a los dulces, chocolates o cosas que ustedes estén comprando de comer, ¿verdad? Y le voy a pasar la información. Todo esto, todo, 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 todos los dulces, toditos, están por 25 centavos de dólar. Toditos, estos que ven por acá, están por 25 centavos de dólar. La aplicación no está funcionando al momento de escanear. Eso es muy importante que les tengo que decir. La aplicación no está funcionando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues, ir a la caja. Ir a la caja y decirles que les estén chequeando los precios para que ustedes no vayan a pagar más de su bolsa, ¿verdad? Y como pueden ver, todas estas cosas están por 25 centavos. Buenísimo precio. Recuerden siempre de agarrar las cosas más caras por 25 centavos. No se concentren en las cosas pequeñas y que cuestan un dólar. Agarren las cosas de más alto valor, ¿verdad? Eso es lo que yo les recomiendo porque es lo que yo hago. Yo no me concentro tanto en lo que vienen siendo cosas de un dólar porque recuerden que después se va al 90 y después al centavo. Que sabemos que casi nunca encontramos cosas del centavo, pero si lo hallamos al 90, mejor pagarlo al 90 que a 25 centavos, ¿verdad? Así que como pueden ver, todo esto está por 25 centavos de dólar, mis hermosas cuponeras. Ahorita voy a estar pagando lo que vienen siendo los chocolates y algunos dulces que llevo por ahí. Y les estoy enseñando mi factura para que ustedes comprueben de que lo que yo les estoy compartiendo es totalmente verdad. Y ya estuve saliendo de la tienda de dólar general, mis hermosas cuponeras. Como pueden ver, llevo este carro lleno de cosas ahorita y voy a ir a otra tienda. Así que les voy a estar haciendo otro video. Como pueden ver, no llevo casi cosas de Navidad. ¿Por qué razón? Porque yo ando buscando cosas específicas. Como saben, ando buscando la decoración navideña de este año porque no tengo. Entonces, por esa razón, si ustedes ven que llevo cosas navideñas, es por ese motivo, por esa causa y por esa razón. Si ustedes no necesitan algunas cosas, pues no las compre. Y las que estén necesitando, pues vaya. Y es su oportunidad de agarrarlas por 25 centavos de dólar en la tienda de dólar general. Mi consejo es que aprovechen todos los olores que encuentren por 25 centavos. Que es lo que yo estuve haciendo. Como pueden ver, aquella bolsa la llevo llena de olores de Arwit Fabrice. Bueno, ya les hice el video. Ustedes vieron. Llevo la cantidad de 22. 22 y solamente gasté. Déjenme y les muestro. Aquí está, miren, de esa. Y solamente ahí gasté 5 dólares 50 centavos. Miren, y todos los olores están por 25 centavos. Y yo también, si ustedes se fijaron, llevo solo los que son de aceitito. Yo no llevo de los de Sprite porque de Sprite tengo. Así que si usted necesita algo, pues si lo encuentra ahorita, aprovechelo. Y acuérdense que no hay este, no hay límite. También la otra cosa que estuve aprovechando son los manteles. Creo que manteles encontré 6, creo yo. No recuerdo, 6 o 4. Pero eso sí me los traje todos porque recuerden que eso lo necesitamos para Navidad. Bueno, al menos yo los ocupo muchísimo para Navidad. Y también lo que estuve agarrando fueron 4 cajitas de estas. Y de estas, este, las agarré no por las rojas, sino que por las que son este color plata. Por esas las estuve agarrando. Las rojas no las voy a estar ocupando. Y aquellas las agarré para que ustedes comprueben de que sí están por 25 centavos de dólar. Las casas de jengibre las agarré porque mi hijo, este, vino el día domingo conmigo a la tienda. Y él quería las casas de jengibre. Pero como ya saben que tiene una mamá cuponera, le dije que se esperara que iban a bajar de precio. Y exacto, ya bajaron por 25 centavos. Y así que le llevo las dos casas de jengibre. Este, yo les estoy diciendo lo que yo aprovecho. Pero, recuérdense que ustedes van a agarrar todo lo que a ustedes les guste y lo que ustedes necesitan. La otra cosa que estuve aprovechando es en los chocolates. Los chocolates están por 25 centavos de dólar. Y estos normalmente creo que son los que cuestan 5 dólares. Miren, son estos que están por acá. Y de estos me agarré todos los que encontré. La cajera, les voy a contar. La cajera me quitó los febris en spray. Porque como saben, yo me salí de la tienda a hacerles el video. Había dejado los febris en spray. Y cuando entré, ya no estaban. Ya no estaban porque la cajera no le mandaron el correo al parecer de que las cosas iban a estar por 25 centavos. Aparte de eso, cuando le andaba preguntando yo que si los chocolates también estaban y los dulces, ella me dijo que sí. Entonces vine yo y rápido agarré estos. Estos que son los más caros. Y estuve agarrando los muñeces. Porque son los más caros. Entonces, ella me agarró otros que eran creo de... Creo que ella me estuvo quitando una bolsa que era de Hershey's y era la única que había. Ella me la quitó porque dijo que quería. Entonces, pues obviamente hay que compartir, ¿verdad? Entonces, ella se quedó con todas esas cosas. Y de ahí lo demás que estuve agarrando. Oh, fueron cuatro cajitas de venaditos. Estas que están por acá. De esas sí estuve agarrando las cuatro. Y me estuve traiendo una cosa de estas. Miren, y esto alumbra. Obviamente hay que ponerle batería, ¿verdad? Y esto alumbra. Y también esto está por 25 centavos de dólar. Así que todo lo que les he mostrado ahorita. Todo, 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 todito. Está por 25 centavos de dólar. No se te olvide regalarme un like y suscribirte a mi canal. Ahorita les voy a enseñar la que dice la verdad. Para que ustedes comprueben que todo está por 25 centavos de dólar. Y ahorita les voy a mostrar la que dice la verdad. Esta es la de los chocolates y todas esas cosas que agarré de último. Miren, estuve pagando 3 dólares. Y aquí está la otra factura donde estuve pagando la decoración navideña. Miren, todo está por 25 centavos. Y estuve pagando 4 dólares 25 centavos. Si usted no ha visto el primer video que le compartí. Todos estos olores están por 25 centavos de dólar. Todos estos están por 25 centavos de dólar. Recuérdense que tienen que tener esta chonguita de navidad. O tienen que leerle ustedes ahí que sea de navidad. O que sea de manzana. Miren, todos estos están por 25 centavos. Yo llevo la cantidad de 22. Como ya les dije, yo los estuve aprovechando. Y les voy a enseñar la que dice la verdad también de S. Para que ustedes comprueben que están por 25 centavos de dólar. Miren, 25 centavos de dólar. Yo voy a ir a otra tienda. Voy a ir a ver si encuentro más ARGWIT. Y les voy a estar compartiendo. Y si encuentro otras cosas también, se las voy a estar compartiendo. Mis hermosas cuponeras. Recuerden, aprovechen lo que ustedes más necesitan. Recuerden, recuerden agarrar las cosas que son más caras. Y las estamos comprando más baratas. Así que si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras.